Entonces vamos a abrir, mis hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a hacer una lectura rápida y después vamos a hacer una lectura ya un poco más detallada del pasaje. Vamos a comenzar ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador de Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ponemos en tus manos tu palabra, Señor, y pedimos que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Conoces las necesidades, las circunstancias de cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Rogamos que tú nos lleves a esos buenos pastos, Padre, donde podamos ser pastoreados con el precioso alimento que tu Hijo Jesús proveyó a través de tu palabra. Habla nuestra alma, consuélanos, anímanos, exhórtanos, Señor, y que podamos ir creciendo y perfeccionando nuestro andar contigo, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo glorioso y dándote gracias por tu Espíritu, que es el que nos guía y nos lleva a toda verdad, Señor. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, pues como vimos la lectura, es un pasaje un poco amplio, entonces vamos a hacer una meditación del verso ya un poco más detallada, pidiendo al Señor que hable cada uno de nuestros corazones. Entonces, vamos a volver desde el verso 1 y vamos a comenzar. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, Pedro, en el comienzo de su carta, nos dice que él es el escritor y nos dice a quién escribe. A diferencia de Primera de Pedro, Segunda de Pedro no está dirigida a un grupo determinado de cristianos en un lugar. Si usted lee Primera de Pedro, Pedro le escriba a los santos en ciertos lugares, pero en esta carta él no hace ninguna referencia directa a una iglesia en un lugar, sino que la referencia es a aquellos, como dice ahí al final, que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ese detalle del Espíritu Santo nos da a entender que esta carta es escrita para creyentes, para creyentes que tienen la fe que tuvieron los apóstoles en Jesucristo y todos los que habían participado, pues, de la gracia y de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros somos creyentes en Jesucristo, tenemos la fe que ellos tuvieron en el Señor, esa carta está dirigida también para nosotros. Amén. Entonces, dice ahora el verso 2, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como es costumbre a los apóstoles, mencionar la gracia, mencionar la paz, que eran asuntos pertenecientes a la vida cristiana y que hemos recibido por medio de Jesucristo, Pedro dice que él desea que eso sea multiplicado, pero es muy claro que eso va a ser multiplicado en la medida que nosotros conocemos a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, todas las cosas que vamos a ver ahora en adelante que Pedro va a describir siempre están relacionadas con el conocimiento de Jesucristo. Esto no es algo que es ajeno a la persona de Jesucristo, sino por el contrario, todas las cosas que Pedro nos va a enseñar nos acercan a Jesucristo, nos llevan a disfrutarle, a conocerle y a crecer en él. Ahora, ya después de Pedro saludar, Pedro hace una referencia al tipo de vida cristiana que ellos han recibido. Dice ahí en el verso 3, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. Ahora, Pedro nos dice de algo que ya sucedió en estos creyentes. Ellos como son personas que tienen la misma fe de él, o sea, son cristianos, Pedro habla de la fe y de la vida que ellos recibieron como creyentes. Dice ahí en el 3, Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Pedro entiende que todo creyente ha recibido por el poder de Jesucristo la vida del Espíritu Santo todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. O sea, toda la provisión que el creyente necesita para su vida cristiana para andar conforme a la voluntad de Dios ya ha sido otorgado por medio de la fe que es en Cristo Jesús. El conocimiento de Jesús, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha hecho participar de la gracia abundante en Cristo, de la vida abundante en Cristo y de la provisión en Cristo. Entonces, Pedro primero comienza resaltando lo que ya tenemos en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo, ella ha recibido una fe o una vida, ha recibido el Espíritu de Dios y él contiene toda la provisión de la gracia, contiene toda la provisión de la vida y toda la piedad. O sea, el creyente en Cristo tiene todo lo que necesita porque ya lo recibió como algo que se recibe por medio de la fe en cuanto a la salvación y que es otorgado al creyente de manera completa y plena inicialmente. Dice ahí Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. O sea, la vida cristiana está ligada a cosas preciosas, a cosas grandísimas, a cosas, a promesas amplias que ahora nosotros podemos llegar a participar cuando creemos en Cristo. Dice, para que llegases a participar de la naturaleza divina. Entonces, Pedro está hablando de lo que el creyente ha recibido en el pasado. Pedro está hablando de lo que el creyente ya tiene en Cristo Jesús. Pedro ya está hablando de aquellas cosas que Dios nos ha otorgado. Todo lo que nosotros necesitábamos. Cristo ya lo proveyó por medio de su gracia. Y esas promesas y esa participación de la naturaleza divina deben ser las características de los creyentes y de lo que han recibido. Y dice ahí Pedro también, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. Entonces, el creyente no solo recibe, sino eso tiene un efecto santificador porque el creyente ha sido apartado de la corrupción del mundo para ser santo, para ser hijo, para seguir y andar pues las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir que esos dos primeros versos, el verso 3 y el verso 4, nos habla de todo lo que hemos recibido. Nos habla de todo lo que poseemos en Cristo. Nos habla de lo que el Señor hizo inicialmente con todos aquellos que tienen esa fe preciosa. Eso es algo que recibimos por gracia. Eso es algo que es otorgado en Cristo Jesús. Eso es algo que era, si lo podemos decir así, es la responsabilidad o la provisión que Dios ha dado a aquellos que han creído en su Hijo. Ellos han participado en la naturaleza divina. Ellos tienen grandes promesas. Ellos ahora conocen el divino poder. Y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya les ha sido dado o nos ha sido dado. Ahora Pedro, después de explicarnos pues la base, que es lo que tenemos en Cristo, lo que hemos recibido, ahora Pedro nos va a hablar que eso tiene que llevarnos a nosotros como creyentes a ser diligentes. Entonces, primero Pedro habla de lo que hemos recibido y ahora Pedro nos va a comenzar a enseñar desde el verso 5 lo que nosotros tenemos que hacer con lo recibido. Por un lado, Pedro habla de lo que Dios hizo y ahora en el verso 5 Pedro va a comenzar a enseñarnos qué debemos hacer. Porque definitivamente hemos recibido el Espíritu de Dios, definitivamente hemos participado en la naturaleza divina, definitivamente las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pero ahora Pedro va a avanzar en lo que nosotros debemos hacer. La Biblia es muy equilibrada. La Biblia siempre nos muestra lo que Dios hizo pero también nos resalta lo que debemos hacer. La Biblia nos muestra la provisión que tenemos en Cristo pero también la Biblia nos resalta el deber que tenemos como cristianos. Y es muy interesante encontrarnos pasajes como estos que juntan las dos cosas. Porque a veces nosotros pues tenemos la tendencia a enfatizar una o a enfatizar la otra. Pero Pedro en este pasaje une los dos asuntos de una manera considero yo extraordinaria, de una manera muy importante y que nos da una visión un poco amplia de la voluntad de Dios para nosotros que tenemos esta fe preciosa que tenían los apóstoles. Entonces ahora vamos a comenzar a leer lo que nosotros tenemos que hacer ahora como aquellos que hemos participado de la naturaleza divina y del poder de Dios. Dice vosotros también. O sea parece ser que lo primero es exclusivo de Dios lo que Dios ha dado lo que Dios ha prometido lo que Dios ha otorgado. Pero a eso que Dios ha dado eso que Dios ha prometido ahora se le hay que añadir lo que nosotros también debemos colocar. Hay cosas que no no si lo podemos decir así hay cosas en las que nosotros no participamos la obra de la cruz la salvación el perdón de los pecados eso fue algo exclusivo de Jesucristo. Pero como usted va a ver más adelante cosas como el crecimiento en la vida cristiana cosas como el fruto en la vida cristiana cosas como el ministerio en la vida cristiana claro dependen de la gracia que hemos recibido pero también dependen de nuestra responsabilidad con aquella gracia que hemos recibido depende de lo que Dios da pero también depende de algo que nosotros tenemos que hacer y eso es muy importante saberlo como cristianos nosotros podemos tener una fuente profunda amplia y llena de riquezas pero podemos llegar a la fuente y no tomar de ella así el cristiano puede tener todo lo que pertenece a la vida de la piedad y no disfrutarlo de una manera práctica en su vida cristiana entonces ahora Pedro nos va a enseñar como nosotros disfrutamos como nosotros tomamos como nosotros aprovechamos todo lo que hemos recibido por medio de Jesucristo y su gracia dice ahí en el 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo o sea el hecho de que Pedro nos dice que hemos recibido tantas cosas no nos debe llevar a ser negligentes o perizosos o descuidados o irresponsables por el contrario por causa de que hemos recibido una vida tan preciosa por causa de que hemos recibido una provisión tan grande por causa de que se nos ha otorgado un privilegio tan exclusivo como ser hijos de Dios y disfrutar de la naturaleza del ser divino y todo lo que viene con la persona del Espíritu Santo y con la obra de Jesucristo ahora nosotros dice Pedro que también debemos poner diligencia ¿si? por esto mismo porque hemos recibido tanta gracia ahora debemos ser diligentes ¿en qué? porque a veces nosotros somos diligentes pero no en lo que deberíamos ser diligentes ¿si? pero Pedro no solo nos dice que debemos ser diligentes sino que nos muestra en qué áreas el creyente debe ser responsable debe ser diligente y debe poner de su parte para disfrutar y aprovechar más la vida cristiana dice ahí poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor entonces Pedro nos da una lista de asuntos en los cuales nosotros debemos ser diligentes y en los cuales nosotros debemos añadirle a la fe sumarle a la fe son ingredientes que nuestra fe cristiana necesita para ella desarrollarse saludablemente para ella desarrollarse espiritualmente para ella desarrollarse en la vida del creyente entonces vamos a considerar cada una de estas virtudes dice primero añadirle a vuestra fe porque Pedro entiende que está hablando para personas que son cristianas si la persona no fuera cristiana no tiene ni fe pero él ya entiende por lo que nos dice en la introducción de su carta que está hablando para creyentes entonces dice añadir a vuestra fe virtud arete en el griego es esa palabra ahora que significa virtud esa palabra virtud pues traducida al español yo pienso que pierde un poco de fuerza propiamente la palabra significa hombría valor mérito se usaba especialmente por ejemplo por los griegos para resaltar las cualidades varoniles por ejemplo de un soldado de un guerrero de un hombre que iba a la guerra entonces mire lo que está diciendo Pedro añádele a tu fe valentía añádele a tu fe hombría añádele a tu fe mérito si es como como si Pedro tuviera la idea de que el creyente no debería tener una fe tímida o una fe cobarde o una fe pálida sino que el creyente necesita añadirle a su fe valor usted se va a encontrar por ejemplo que casi en todos los libros de la biblia Dios le dice a sus hijos esfuérzate y sé valiente a eso se refiere virtud o sea que el creyente debe añadirle a su fe esa valentía que corresponde a un cristiano hermanos el cristiano por la fe por las promesas por el espíritu santo él no debería ser cobarde como tal y si él manifiesta cierta timidez o cierta cobardida o cierto miedo natural del hombre caído él necesita trabajar en esta área o sea necesita añadirle ser diligente yo debo esforzarme para que mi fe tenga este color mi fe pueda ser enriquecida con el valor con el esfuerzo de un cristiano ¿sí? esa virtud señala ese espíritu de heroísmo que tenían aquellos hombres valientes y que eran condecorados en un ejército por sus hazañas entonces de alguna manera el creyente a su fe debe ponerle osadilla a su fe debe ponerle esa valentía ¿sí? nosotros necesitamos hermanos ser cristianos con fe con valentía no cobardes no tímidos y tiempos como este que estamos viviendo es muy fácil que la gente comience a dejar opacar su fe por las circunstancias comience a opacar su fe por las palabras que escucha a través de la televisión los noticieros habla con el vecino o habla con esa persona que a todas es pesimista que siempre está viendo lo malo que es negativo y el cristiano como que en algún momento comienza a opacarse o capacarse y espiritualmente él comienza a caminar como un encorvado que no puede mirar hacia lo celestial hacia lo glorioso sino que él está centrado en las circunstancias difíciles que vive en este momento el hombre y comienza a dejar que esas circunstancias opaquen su fe entonces Pedro exhorta a los hermanos que son hermanos que como sabemos Pedro está escribiendo más o menos en el año 63 62 de la era cristiana Pedro es consciente que él va a morir Pedro es consciente de la cantidad de falsos maestros que están surgiendo en el cristianismo Pedro es consciente como la persecución a través del imperio romano cada vez estaba más floreciendo y él le decía a los hermanos hermanos tengan fe pero a su fe vuélvanse valientes en esa fe vuélvanse nosados en esa fe no sean tímidos y la fe cristiana debería tener ese color o deberíamos ser diligentes en añadirle a esa fe ustedes recuerdan el testimonio de aquellos espías que fueron enviados a la tierra prometida y cuando ellos volvieron 10 de ellos manifestaron un informe lleno de un espíritu negativo lleno de incredulidad lleno de miedo ¿qué hizo eso? eso hizo que cayera un espíritu de temor en toda la congregación y la gente comenzó a llorar y la gente comenzó a desear volver a Egipto y hasta se propusieron matar a Josué y a Calé porque estaban hablando otro estaban dando otro tipo de informe hermanos nosotros no podemos ser profetas de temor ni profetas de muerte ni generar miedo ni pánico al contrario independientemente de las circunstancias deberíamos ser personas valerosas deberíamos ser personas valientes tenemos un Dios que merece ser honrado y una de las maneras como lo honramos es cuando confiamos en Él confiamos en su providencia confiamos en su soberanía confiamos en que lo que Él ha dicho es verdad y si Él ha dicho que está con nosotros y si Él ha dicho que todas las cosas que los que sufren les ayudan para bien si Él ha dicho que Él va a sacar lucro y que Él nos consuela entonces nosotros necesitamos afirmarnos en todo lo que hemos recibido y añadirle a nuestra fe virtud es interesante que el Señor le decía a José solamente esfuérzate y sea valiente a veces necesitamos hermano es esforzarnos y ser valientes no importa lo que estamos viviendo todos tenemos un temor natural pero necesitamos esforzarnos hermano necesitamos ser valientes el reino de los cielos no es para cobardes hermano la Biblia dice que los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino de los cielos hermano la cobardía y la incredulidad llega a ser un pecado tal vez de los más serios hermano si usted nota cuál fue el pecado que descalificó a Israel de llegar a la tierra prometida fue la incredulidad ellos no le creyeron a Dios hermano y por eso quedaron muchos postrados en el desierto entonces necesitamos ser valientes necesitamos ser esforzados añadirle eso a nuestra fe y Pedro es muy insistente tienes fe eso es una cosa preciosa añádele a vuestra fe virtud añádele a vuestra fe valor amén ahora este es como el primer escalón o la primera virtud que Pedro nos dice pero sigue dice ahí vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento el conocimiento se refiere pues a la verdad divina que se halla en la base de la revelación de Dios que nos capacita o ayuda nuestra mente para que ella tenga discernimiento y sabiduría espiritual entonces no es suficiente tener fe sino que a eso hay que añadirle valor pero también necesitamos personas que sean valientes pero no ignorantes sino valientes llenos del conocimiento de Dios valientes llenos de discernimiento valientes llenos de sabiduría entonces a la fe hay que añadirle valor pero a ese valor hay que empaparlo de conocimiento necesitamos ser personas que conozcamos la verdad de Dios la comprendamos la podamos aplicar y que nuestra vida y nuestra mente esté alumbrada constantemente en cuanto a la voluntad de Dios la revelación de su palabra y el conocimiento y entendimiento que da el Espíritu Santo ¿sí? se necesitan hombres valientes pero también se necesitan hombres sabios es más el valiente tiene que ser valiente pero sabio a la vez ¿sí? porque a veces nos encontramos con personas que son muy valientes hasta osadas no hermanos yo voy yo hago yo no tienen miedo para nada pero también son muy ignorantes y cuando hay falta de conocimiento cuando hay falta de entendimiento hace que la persona aún en su valentía pueda ser una persona que cause más daño que tal vez lo que puede beneficiar aún su propia vida espiritual entonces la palabra habrá conocimientos de epignosis ese conocimiento pleno ese conocimiento abundante ¿sí? ese conocimiento que no sólo incluye el área intelectual claro que está relacionada pero incluye ese conocimiento profundo que transforma nuestra vida entonces al valor mi hermano hay que añadirle conocimiento entonces el cristiano necesita eso es un deber cristiano él debe ser diligente en la lectura de la palabra él debe ser diligente en escuchar mensajes predicaciones leer libros alimentar su alma con la palabra de Dios y enriquecer su mente con la palabra de Dios ¿sí? a veces también la falta de valor la falta de osaía viene también de ignorancia porque cuando yo comienzo a conocer las escrituras y a empaparme de ellas y a sumergirme en la revelación de Dios esa revelación de Dios tiene un efecto en mi vida ¿sí? la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios hay cosas que Dios hace a través de su palabra que no van a llegar a través de otro instrumento ¿sí? y a veces es muy triste escuchar o ver cristianos que no están siendo diligentes en eso y aunque no quisiéramos pues de alguna manera generar un estándar o un método para todos si deberíamos considerar que todo cristiano debe tener una lectura diaria de la palabra un cristiano debe tener una constante en su vida en la lectura de libros que alimenten su alma escuchando predicadores que enriquezcan su fe ahondando en la palabra profundizando estudiando en ella eso es parte de la vida cristiana mis hermanos esto es algo que hay que añadirle a nuestra fe yo conozco cristianos que son muy queridos tienen una fe muy preciosa hasta son personas valientes pero a veces falta este ingrediente entonces Pedro quiere que tengamos una fe cristiana equilibrada por eso nos va nos va a dar varias características y por eso a veces es bueno tenerlas juntas todas yo debo tener fe yo debo ser valeroso pero también debo cuidar como le dijo el señor a Josué cuida de no apartarte a izquierda ni a derecha de mi palabra medita en ella de día y de noche entonces nosotros también necesitamos alimentarnos espiritualmente a través de la palabra del conocimiento de Dios amén dice ahora el verso siguiente al conocimiento ya que no queda solo ahí si es una lista muy amplia muy diversa y que tiene varias cosas que nosotros debemos considerar dice al conocimiento dominio propio si además del conocimiento y la virtud ahora Pedro nos dice que necesitamos aprender y añadirle a nuestra fe dominio propio si que es el dominio propio la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos de retenernos si es esa autodisciplina que caracterizaba por ejemplo a los atletas como lo dice primera de corintios ellos se abstenían ellos eran rigurosos ellos eran disciplinados si Pedro está diciéndole a los creyentes que necesitan ser valientes que necesitan enriquecerse con la palabra de Dios pero Pedro nos dice que todo eso también nos debe llevar a gobernarnos a nosotros mismos si no debemos dejarnos controlar por nuestras pasiones por nuestros deseos por nuestros impulsos sino que debemos ser personas que tengamos control de nosotros mismos y esto es muy importante la verdadera doctrina la sana doctrina siempre tiene un efecto en la vida y en la conducta de las personas es inevitable la verdad siempre está relacionada a la conducta a la moral al andar cristiano Pedro más adelante en esta carta va a denunciar unos falsos maestros que se introducían a la iglesia porque ellos seducían a los cristianos sutilmente pero una de las características visibles de ellos es que ellos no andaban conforme a la verdad ellos eran personas inmorales sexualmente eran personas codiciosas en cuanto al dinero eran personas que andaban en sus concupiscencias y eso es un contrarretrato de lo que es la piedad porque la verdadera doctrina y la fe genuina siempre nos lleva a caminar en un camino de santidad siempre nos lleva a gobernarnos a nosotros mismos y eso es muy importante nosotros no podemos divorciar el conocimiento el valor y la fe de nuestra conducta ¿sí? siempre eso tiene que estar ligado ¿de qué nos serviría ser las personas más valientes o de qué nos serviría tener una gran biblioteca y un gran conocimiento si eso no tiene efecto en nuestras vidas? ¿sí? nosotros necesitamos crecer en esa vida cristiana y una de las maneras que crecemos como dice aquí Pablo Pedro perdón es teniendo cuidado de nosotros mismos dominándonos ¿sí? la Biblia habla que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte o sea la persona que controla sus pasiones controla la ira controla la lengua ¿sí? a veces es muy fácil que nosotros seamos rápidos para hablar rápidos para actuar rápidos para hacer y a veces necesitamos tener un freno y ese freno es un fruto del Espíritu Santo en el cual nosotros necesitamos ser diligentes el mismo pasaje dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad ¿sí? se decía Alejandro Magno que él conquistó todo el mundo pero nunca se pudo conquistar a sí mismo nunca pudo conquistar sus pasiones nunca pudo conquistar sus deseos y murió joven de una manera vergonzosa enfermo porque era poderoso para conquistar naciones pero nunca pudo conquistar sus apetitos y a veces nosotros somos así podemos podemos conquistar ciertas cosas y no conquistamos nuestra lengua podemos conquistar ciertas cosas y no podemos conquistar ciertas pasiones entonces Pedro nos dice necesitamos añadirle a la fe estos asuntos ahora usted puede decir uy hermano ya a donde vamos aquí ya ya vamos cuatro cuatro asuntos que uy señor de misericordia pues por eso mismo Pedro lo dice porque son cosas que necesitan crecer en nuestra vida son cosas en las que necesitamos invertir son cosas en las que necesitamos ser diligentes y queremos crecer y fructificar en nuestra vida cristiana entonces entonces si usted está viendo falencia en eso pues no no se avergüence yo también siento que tengo muchas falencias en eso por eso mismo la Biblia nos habla para que estemos atentos para que consideremos en donde debemos fortalecer nuestra vida cristiana en unión al Señor todos algunos a veces tenemos la capacidad para mí el conocimiento de pronto es más fácil pero dominarme es un poco difícil para mí el conocimiento es fácil pero tal vez ser valeroso es un poco difícil algunos en un lado tienen más otros en otro pero la idea que nos deja Pedro es que estas virtudes deben florecer en todos sus aspectos en todos nosotros el Señor nos ayude dice ahí ahora al dominio propio al dominio propio paciencia una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento un pomeneo a veces dicen que es una palabra que es difícil de traducir a veces traduce perseverancia a veces traduce paciencia y la idea de paciencia en español al griego clásico es un poco diferente porque paciencia a nosotros es como una actitud pasiva a veces lo relacionamos con paciencia con pasividad pero en el Nuevo Testamento la paciencia no tiene esa idea de pasividad porque muchas veces se traduce como perseverancia entonces no es algo pasivo es algo activo entonces especialmente se refiere a permanecer firme en medio de circunstancias adversas desagradables pero permanecer firme con una actitud de buen ánimo de alegría de deseo de deseo de salir de las circunstancias ¿sí? es como esa actitud donde estamos dispuestos a soportar y a sufrir ciertas circunstancias sabiendo que ellas producen algo bueno en nosotros nos transforman y nos están preparando para algo mejor ¿sí? entonces es muy interesante hermanos que a veces cuando se hablan de ciertos aspectos de la vida cristiana si ellos fueran rápidos serían muy fáciles pero muchas veces Dios permite que su trabajo sea hecho en tiempos prolongados entonces esta virtud es muy importante porque es la virtud que nos lleva a soportar en medio de circunstancias adversas o tiempos prolongados sin escandalizarnos sin amargarnos sin frustrarnos ¿sí? yo creo que en estos días necesitamos paciencia hermanos nosotros estamos quejándonos porque bueno no sé usted yo escucho mucho de eso acá y hasta yo mismo ¿por qué no? un mes de cuarentena no dos meses tres meses y en estos días estaba leyendo el libro de Reyes cuando Elías obra por la nación y tres años de sequía ahora tres años de sequía quebrantan una nación y hacen que la nación esté con la expectativa para que algo suceda que salga el profeta y ore para que vuelva a haber lluvia a veces los tiempos de Dios tienen que prologarse porque las naciones son duras de corazón y no entienden el trato que Dios está haciendo ¿no? ahora independientemente si son tres meses seis meses un año dos años tres años nosotros deberíamos mantener una actitud de perseverancia y confianza en la voluntad de Dios en sus caminos en sus propósitos nosotros necesitamos hermano nosotros necesitamos aprender que el quebrantamiento tanto personal familiar a veces nacional como el que o mundial como el que a veces vivimos tiene propósitos y los creyentes deben caracterizarse porque ellos aprenden a perseverar para avanzar independientemente de las circunstancias ¿sí? debemos aprender a lidiar con las presiones hermano ¿sí? como decía Michael Green perseverancia es la disposición mental que no se ve sacudida por la dificultad o la aflicción y que puede resistir las acechanzas y la oposición al mundo exterior y esto es muy importante para la vida cristiana imagínense a los cristianos que habla Pedro Pedro sabía que estos cristianos iban a pasar por persecución Pedro ya sabía que él iba rumbo al martirio y Pedro debería animar a estos hermanos a estar dispuestos a pasar por esos periodos difíciles y a veces nosotros hermano hemos diluido tanto la predicación del evangelio que los cristianos no están dispuestos a sufrir tenemos un evangelio a nivel general en el cristianismo actual donde es un evangelio de conveniencia Dios te da Dios te prospera Dios te otorga todo lo que tú quieres pero la Biblia muchas veces no hace ese tipo de oferta Jesús decía quieres venir en pos de mí humíllate niégate toma tu cruz quieres venir en pos de mí vas a sufrir tal vez vas a morir quieres venir en pos de mí yo te voy a conceder caminar como yo caminé yo sufrí yo me humillé hasta la muerte pero Dios le resucitó y a veces nosotros necesitamos tener un poco más ese lenguaje en medio de nuestra enseñanza y en medio de nuestra cosmovisión cristiana la vida cristiana no es un lecho de rosas no estamos en una alfombra de terciopelo no hemos llegado al cielo lloramos gemimos enfrentamos desiertos cruzamos valles sufrimos ataques externos internos problemas de salud problemas familiares problemas económicos luchas con los hermanos luchas con el ambiente si y el cristiano necesita aprender a lavar sus lágrimas y seguir con alegría en su corazón el cristiano necesita aprender a sufrir y a soportar ese sufrimiento el cristiano necesita aprender a darle gloria a Dios cuando pasa por prisiones de dificultad paciencia hay que añadirle a nuestra fe paciencia mis hermanos cierto es algo que necesitamos experimentar y que Pedro dice se añade se dirigente en eso disponte porque Pedro dice que nosotros debemos prepararnos para el sufrimiento eso lo dice bastante en su primera carta debemos tener disposición a esto a veces no hemos sufrido lo que otras generaciones de cristianos han sufrido hermanos no hemos sufrido lo que otros cristianos sufren en otros países no hemos sufrido lo que como decía nuestro hermano ahorita pues bueno no estamos juntos físicamente pero podemos estar juntos virtualmente hay hermanos que tenían que aprender a vivir huyendo sabiendo que algunos de ellos eran martirizados sabiendo que estaban perdiendo sus posesiones sus bienes sus riquezas sus familias sus hijos y aún así estos hermanos se mantenían entonces necesitamos aprender y añadirle hermano a nuestra fe paciencia dice ahí en el 6 a la paciencia piedad piedad eusebia en el griego que significa reverencia por Dios también algunos lo traducen como culto verdadero adoración auténtica tiene que ver con todo lo que el creyente practica de devoción hacia Dios y su culto a Dios entonces como si Pedro nos está diciendo necesita añadirle pues a su paciencia verdadera piedad al creyente de caracterizarse y crecer y ser diligente en su vida de piedad al creyente de ser un hombre de oración una mujer de oración el creyente de ser una persona que aprenda a adorar a Dios como veníamos diciendo ahora tiene que ser una persona que sepa acercarse con Dios que mantenga un relacionamiento profundo íntimo necesitamos crecer en nuestra vida de oración secreta necesitamos aprender a ayunar hermanos practicar el ayuno todo lo que tiene que ver con toda la piedad el crecimiento espiritual son prácticas que a veces perdemos hermano y que son tan importantes y tan necesarias y que si usted se pone a ver todas están ligadas entre todas si usted no ora usted no va a ser paciente mi hermano si usted no conoce la palabra si usted no es dirigente en el conocimiento de la palabra usted no va a tener fe o sea todo como que Pedro nos da como unas escaleras pero todo es parte de lo mismo que son nuestros deberes cristianos necesitamos ser caracterizados por personas que son piadosas hay cristianos hermanos que pasan un día sin orar y eso es terrible para la vida espiritual hermano hay cristianos que solo oran cinco minutos y salen y ya cuando llegan ya cansados se acuestan y de pronto hay una oración ahí medio dormido pero no se caracterizan porque son piadosos no se caracterizan porque tienen una vida de devoción a Dios y esto es un asunto importante hermano como decía alguien arreglar nuestra vida cristiana muchas veces arreglar nuestra vida de oración nosotros no podemos depender definitivamente por ejemplo la comunión con la iglesia es crucial el andar juntos es crucial pero eso no resplanza nuestros deberes individuales y particulares como la oración usted puede estar en la comunión hermano pero si usted no mantiene una vida íntima con Jesucristo y no persevera en él diariamente su vida va a ser muy si lo podemos decir muy superficial muy religiosa en algunos casos hasta hipócrita nosotros necesitamos tener una vida de devoción una vida de piedad que seamos conocidos por eso ah no la hermanita no esa hermanita es una hermana de oración es una hermana que ayuna es una hermana que busca al Señor que tiene tiempos de adoración íntima personal con su Dios hermano y eso necesitamos ser diligentes a veces lo más difícil es orar pareciera porque hay otras virtudes que de alguna manera tienen algún reconocimiento público la comunión íntima no tiene eso no alimenta el yo no alimenta el orgullo es algo secreto usted con Dios a solas yo con Dios entonces necesitamos añadirle a nuestra fe también piedad piedad ahora no queda ahí la lista es bastante larga esto no queda un poco corto porque el tiempo y todo pero mira lo que sigue diciendo Pedro a la piedad afecto fraternal ahora la piedad tiene que ver con Dios nuestra comunión con Dios pero el afecto fraternal ya no tiene que ver con Dios sino tiene que ver nuestra relación con los demás no quiere decir que ser piadosos también signifique no ser personas que tengamos afecto fraternal por eso es interesante que Pedro pone estas cosas juntas yo debo ser un hombre de devoción de oración todos pero también debemos aprender a amar a nuestro prójimo afecto fraternal es una palabra que Pedro usa que habla del amor natural del amor que siente un hermano en la carne por otro hermano en su carne entonces de alguna manera Pedro dice ustedes deben ser personas que manifiesten amor fraternal los unos por los otros porque a veces nosotros llegamos a la fe y es una particularidad a veces de algunos que somos muy introspectivos o somos muy silenciosos nos cuesta abrirnos a la comunión nos cuesta manifestar amor a otras personas y de alguna manera eso evita que yo disfrute muchas cosas que puedo disfrutar en la comunión del cuerpo de Cristo y Pedro dice no necesitan ser personas que tengan afecto fraternal que tengan la capacidad de abrazar a un hermano de llamar a un hermano de hacerse amigos de los hermanos escuchaba una frase en estos días que a mí me estremeció porque porque en últimas yo sé que es cierto y decía un hermano nosotros podemos llegar a las reuniones pero podemos tal vez no llegar a la comunión que frase y es cierto hay gente que tal vez la enseñanza en la comunión en la iglesia es buena tal vez un ambiente más saludable no es tan nocivo como el cristianismo actual entonces hay gente que llega a la reunión pero no llega a la comunión hay gente que le cuesta darse a los hermanos hay gente que le cuesta recibir una familia almorzar a su casa hay gente que le cuesta tener compañerismo verdadero con otros cristianos él solo se ve como el que va a misa el domingo con el otro hermano pero hermano nosotros deberíamos manifestar afecto fraternal nosotros deberíamos manifestar amor compañerismo cristiano especialmente con nuestros prójimos los hermanos que están cerca de nosotros a veces somos como ermitaños a veces yo pienso que se ha creado la idea que falsamente que la espiritualidad es ser silencioso ser distante de los demás pero no es la idea bíblica hermano el piadoso también puede tener afecto fraternal es más debería tener también afecto fraternal debería ser una persona que que manifiesta compañerismo con los otros cristianos que que ama a sus hermanos que que puede tener compasión por sus hermanos que puede orar por sus hermanos que puede proveer para las necesidades de sus hermanos que puede estar pendiente de sus hermanos eso es importante en la vida cristiana no sea los que llegaron a la reunión hermano aún a la reunión virtual pero no ha llegado a la comunión personas que pueden pasar meses semanas sin reunirse no llaman no saludan no sabemos si está vivo no sabemos que ha pasado porque son personas que no tienen comunión cristiana hermano y eso no es bueno eso no es normal eso no es la idea bíblica el compañerismo es interesante que pablo pedro diferencia el afecto fraternal del amor hermano no hemos llegado al amor apenas estamos hablando de fraternidad si de manifestar ese deseo y ese amor hacia otros hermanos señor nos ayude a crecer en eso también porque a veces nos acostumbramos a ser muy solitarios muy muy individualistas nos preocupamos solo por nosotros difícilmente a un hermano le cuesta acercarse y abrazarnos porque somos un muro en vez de tener puertas abiertas para los demás somos muros o rígidos una vez hablaba con un grupo de hermanas aquí en la localidad yo les preguntaba a ellas bueno yo sé que el matrimonio es tan importante y crucial pero ustedes tienen alguna entre las hermanas alguna amiga alguna hermana que la escuche que la aconseje que cuando usted está sufriendo en prueba usted puede llamarla a ella ya puede llamarla a usted entre ustedes tienen compañerismo cristiano y me decía una hermana uy hermano yo pensé que yo solo debía tener compañerismo con mi esposo yo no me hablo con ninguna de las hermanas yo no es como una isla hay personas que son como una isla en la iglesia en la comunión están solos ahí están en la comunión pero la verdad no están tan lejos y a veces por ejemplo la medida que crece una iglesia localmente no quiere decir que crezcan las relaciones crece el número tremendo a veces nosotros tenemos esa experiencia de que estamos hablando con un hermano hermano y fulanito y tal quien es ese y es una persona que lleva reuniéndose dos años con nosotros y otra persona en la iglesia que no se le sabe el nombre tremendo y somos grupos pequeños pero aún así aunque somos grupos pequeños de comunión hay a veces barreras muy grandes y eso está en el corazón y necesitamos ser fraternales hermanos necesitamos abrirnos a la comunión ahora como decíamos ahora naturalmente esto es más fácil para algunos por su personalidad por su carácter pero todo cristiano debe añadirle a su fe afecto fraternal Señor nos ayude ¿no? mis hermanos Señor nos ayude a crecer en estas áreas y por último Pablo dice Pedro perdón por último de las virtudes que se van a añadir yo todavía no voy terminando me quedan unos versículos dice ahí y al afecto fraternal que amor ahí ya es el amor que nosotros conocemos como ágape un amor sacrificial un amor incondicional un amor que está basado en el carácter de Dios que no mide a las personas por lo que son sino por lo que Dios es que se da incondicionalmente es la cumbre ¿no? Pedro sella ahí no porque él sea el último sino Pedro llega ahí porque él envuelve todos y hace parte de todos y debe cubrir todos también si tenemos coraje o valor pero no tenemos amor dice Pablo que de nada sirve ese valor ¿cierto? tenemos conocimiento podemos hablar de todas las profecías pero no tenemos amor tampoco sirve el conocimiento entonces esta es una virtud que envuelve a todas y que liga a todas y que es bien importante necesitamos aprender a conocer a Dios su amor ese amor incondicional ese amor que trasciende la realidad de los otros sino que está sustentado por el carácter de Dios mismo el amor del Padre el amor que manifestó el Hijo el amor que derramó el Espíritu Santo ahora debe ser expresado en todos nosotros entonces esta serie de virtudes nos muestran en qué cosas nosotros debemos ser diligentes ahora Pedro va a terminar la idea de este pasaje mostrándonos el resultado cuando añadimos a nuestra fe estos asuntos ¿cuál es el resultado? dice Pedro ahí porque si estas cosas están en vosotros mire esto y abundan o sea no solo que están porque a veces yo puedo tener pero ya así como bien poquito no la idea es que estén y estén abundando ¿qué va a ser el resultado de eso? no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo entonces Pedro muestra primero el resultado positivo ¿cuál es el resultado positivo? si estas virtudes están creciendo en mi vida y yo estoy siendo diligente yo me voy a caracterizar porque no soy ocioso porque no soy una persona que no tengo fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o sea que positivamente podríamos decir que el que es diligente se va a caracterizar porque él manifiesta un fruto visible el conocimiento del Señor Jesús o sea si yo siembro en estas virtudes yo voy a recoger fruto ¿si? por eso es que usted se encuentra cristianos que dice uy hermano cuánto fruto cuánta gracia cuánto conocimiento el Señor porque hubo diligencia y él ha trabajado en ciertas áreas que tienen como resultado un conocimiento más pleno más profundo más experimental de la persona de nuestro Señor Jesucristo ahora Pedro nos muestra por un lado lo positivo pero también nos muestra por otro lado lo negativo en el verso 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego ¿si? mira lo que está diciendo Pedro por un lado el que invierte en esto tiene fruto por otro lado el que no ha sido diligente se caracteriza porque él tiene una visión corta él es miope espiritualmente ¿si? él es ciego su visión es muy 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 distorsionada a veces es ciego o sea él no ve y además de ser ciego mire lo que dice Pedro habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados él sufre agnesia espiritual ¿si? se nos ha encontrado con ese cristiano que aunque usted sabe que tiene fe cuando usted habla con él parece que él no sabe si fue perdonado él no sabe si fue salvo ¿no? es tremendo a veces uno lleva cinco años congregándose con un hermano en la misma iglesia local y a veces se le acerca el hermano a uno preocupado y dice hermano yo estoy dudando si yo soy una persona salva y uno sabe que él fue salvo en algún momento pero lo que pasa es que aún es esa sensación de seguridad y de salvación cuando la persona no es diligente la persona la puede ir perdiendo no que él pierda la salvación pero si esa seguridad esa confianza que él tuvo aún en su primera experiencia con Cristo de perdón de pecado él comienza a perderla entonces la persona comienza a dudar si es cristiano la persona comienza a dudar si ha sido perdonado la persona comienza a olvidar todo lo que Dios ha hecho en su vida porque esa es una característica si no estamos creciendo o recogiendo muchas veces vamos a estar desparramando y cosas que aprendíamos que conocíamos y que sabíamos porque las habíamos experimentado en Cristo puede que en nuestra jornada espiritual siendo descuidados puede que las estemos perdiendo entonces tenemos un aspecto positivo el fruto pero tenemos un aspecto negativo la miopía y la agnesia espiritual entonces Pedro llega a unas conclusiones que con esas vamos terminando por lo cual hermanos o sea como esto es así esto no es hermano esto que estamos hablando no es simplemente teoría o no queda en el campo de la especulación o de la filosofía cristiana esto es una realidad el cristiano que le añade a su vida cristiana y es diligente sembrando lo espiritual él recoge su fruto espiritual pero también el cristiano que es perezoso negligente descuidado ocioso él va a tener esa característica él es ciego espiritualmente él olvida él pierde lo que tiene entonces por lo cual hermanos como esto es así tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección o sea como esto es así lo que necesitamos hacer es no darnos golpes de pecho o no decir oh señor yo estoy re mal el hermano Pablo estoy diciendo unas cosas y yo estoy re mal señor no yo necesito si Dios me ha hablado si Dios ha exhortado mi corazón si Dios ha despertado mi conciencia a través de su palabra yo necesito tomar en serio en hacer firme mi devoción y mi vocación y mi llamamiento en Cristo Jesús tal vez yo estoy débil si ciertamente puede ser una realidad pero yo necesito entonces fortalecer esa realidad tal vez yo he sido descuidado entonces ahora voy a ser cuidadoso tal vez yo he sido perezoso entonces ahora voy a irle virtud diligencia tal vez yo he sido tímido ahora necesito ya añadirle virtud me está entendiendo la exhortación de Pedro es que independientemente lo que el Señor haya hablado al corazón necesitamos hacernos firmes y dice ¿por qué? hay una explicación que bueno que Dios siempre nos explica por qué el asunto que nos está hablando dice porque haciendo estas cosas no caeréis jamás o sea si el cristiano es diligente fiel cuidadoso y hace firme su vocación él puede tener seguridad de que él no va a caer jamás es tremendo ¿no? porque si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer nosotros podemos tener seguridad de que vamos a tener victoria en Cristo Jesús que nos va a guardar que nos va a sustentar y no solo eso tiene que ver ahora con la vida cristiana ahora sino cuando Cristo venga en el reino venidero mire lo que dice el once porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador Jesucristo o sea ustedes no van a caer jamás si son fieles y además cuando el señor venga él les va les va a otorgar una entrada amplia y generosa eso habla de que las puertas van a ser abiertas para aquellos en el reino eterno de nuestro señor y salvador Jesucristo y dice Pedro sellando esta frase esto es el saludo de la carta imagínese este es el atrio de la carta miren lo que dice Pedro por esto o sea como esto tiene tanta trascendencia para su vida ahora y su vida futura en Cristo yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Pedro no quería dejar de recordar estos asuntos a los hermanos aunque vosotros lo sepan yo tengo seguridad hermanos que ustedes han escuchado estos asuntos muchas veces nada es nuevo debajo del sol estas cosas seguramente las han escuchado ustedes por la palabra repetida y constantemente en muchas ocasiones pero para mí no es molestia volvérselo a recordar como no lo era para Pedro porque estas cosas son importantes estas cosas son necesarias estas cosas aunque las sepamos necesitamos ser refrescados por la palabra por el espíritu estas cosas necesitan ser recordadas al corazón y dice Pedro aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente entonces Pedro en esta carta mis hermanos hace una descripción rápida muy detallada y muy rica de lo que Dios hizo y lo que deberían ser nuestros deberes cristianos cosas en las que nosotros definitivamente necesitamos ser diligentes cosas en las que haremos bien para nuestra alma en estar atentos cosas que necesitan ser recordadas constantemente y el Señor nos ayude por medio de la exhortación de su palabra a ser firme nuestra vocación a ser firme nuestro llamado a ser firme aquellas cosas en las que tal vez en nosotros necesitamos crecer y avanzar como hijos de Dios entonces mis hermanos el Señor nos ayude ayude primeramente al que habla en todas sus flaquezas en todas sus debilidades en todas aquellas cosas que necesita crecer pero también lo ayude a usted mi querido hermano que tal vez el espíritu por su palabra tocó algún punto importante y necesario en medio de su jornada espiritual yo pienso que este tiempo este tema en estos tiempos toma mucha relevancia toma mucha importancia y siempre debemos estar recordando esto en medio de nuestra comunión como cuerpo de Cristo ¡Gracias! Gracias.